Llegamos los cumbian chala, los de chala y juntan la empala Uy, 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 todos más arriba, y los dos sortivas Y los borrachos, ¿dónde están? Y destaca el rata, y un champú con lo gasta Y con las palmas arriba, definió esta gira Y las muchachas super chadas, están descontroladas Llega la noche, nos vamos a bailar, todo remambiado y levantando las manos Así como yo Resarpado, enmamado, y quien lo huyce, levante las manos Una mano por aquí, otra mano por allá, los tibes remamados que no pueden caminar Una mano por aquí, otra mano por allá, y las tibas descontroladas y los borran de tu amor Las palmas arriba, esta noche quinto la gira Las palmas en altura, si te pega mi locura Las palmas arriba, esta noche quinto la gira Las palmas en altura, si te pega mi locura Y el bajo que retumba, un guiri con la tumba Y con las palmas arriba, y los borrachos, con las perras levantadas Llega la noche, nos vamos a bailar, todo remambiado y levantando las manos Así como yo Resarpado, enmamado, y quien lo huyce, levante las manos Una mano por aquí, otra mano por allá, y los tibes remamados que no pueden caminar Una mano por aquí, otra mano por allá, y las tibas descontroladas y no paran de soñar Las palmas arriba, esta noche quinto la gira Las palmas en altura, si te pega mi locura Las palmas arriba, esta noche quinto la gira Las palmas en altura, si te pega mi locura Mi locura, mi locura ¡Ya se fue! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!